Ay, las historias de terror o mitos urbanos, siempre existieron y acompañaron la evolución del contenido en internet. Desde aquel mito de que podías matar a un tank en Left 4 Dead 2 tirándole un gnomo en el pecho, hasta un juego de maquinitas que puede terminar rompiéndote psicológicamente. Y no, Minecraft no está libre de estos mitos y creepypastas, como olvidar la historia de crear un portal al cielo, o al famoso Herobrine. Pero en este caso hablaremos de una versión perdida de Minecraft. Ya sabes, las diferentes versiones que se suben del juego y que puedes elegir. Hay varias de estas que Notch, creador de este mismo, no sacaría a la luz. En este caso, el nombre de esta versión perdida de Minecraft es 422. Una versión que según su historia es la más aterradora del juego, que poco a poco llevará a Minecraft a romperse completamente. Sean bienvenidos a Minecraft Error 422. Empecemos con un poco de historia. Minecraft sería creado por Marcus Persson, también conocido como Notch. Con el pasar del tiempo se han creado varias versiones del juego, hasta llegar a la actual. Pero también existirían versiones que se consideraban perdidas. Algunas fueron encontradas por la propia comunidad, aunque... habría una. Una versión en específico que se pensaba cambiaría por completo el juego para bien. Sin embargo, ocurriría todo lo contrario. Y esta, más que ser una versión perdida, sería una prohibida. Nombrada Error 422. Debido al tipo de error que sufría el juego. Respecto a qué significa este error, este quiere decir que el servidor está entendiendo tu petición, pero no puede procesarla. Y gracias a esto, genera diferentes problemas. Podría mostrarles imágenes o videos de internet, pero que mejor que arriesgarse uno mismo descargando un juego que actúa como un virus troyano y poder realizar cambios en mi PC. Empezamos con la entrada a mi escritorio. Desde aquí podemos ver que el icono de lo que sería el juego Minecraft cambiaría completamente. Y el título sería... Error 422. Al mantener el cursor y ver un resumen de las propiedades del archivo, la descripción de este y la organización detrás salen tachados. Como si no se quisiera saber quién está detrás de aquella versión. Al momento de abrirlo, me marcaría error. Debido a que falta instalar una versión de Java. Ya después de hacer esto, al fin abriría el juego. Yendo a esta en sí, incluso la propia pantalla de inicio demuestra que efectivamente el juego está recibiendo un daño grave. La música que debería sonar ahora es reemplazada por un audio reconocible. No funciona el multijugador. De hecho, lo único que sirve son las opciones y el single player. Ni siquiera la opción para salir del juego funciona. Al momento de crear un mundo, el único modo que serviría sería el de supervivencia. Me pondría a crear un mundo nuevo. Al aparecer, sería acompañado con un error de audio que sonará durante todo el rato. No habría sonido de animales, ni música, ni nada de ambiente. Solo ese ruido molestoso como si de una televisión sin señal se tratara. Y los íconos que representan las estadísticas se encontrarían grichados, sin la posibilidad de saber cuánta vida tengo o cuánta hambre tengo. Algo que también notaría es esta generación de cactus en el aire. Creo que daba cierta lentitud en el juego, pero nada de lo que preocuparse. Aunque demostraría que desde la generación del mundo, estarían apareciendo errores. Trataría de explorar. No iba a ser algo tan complicado como una casa o algo así. Solo lo básico. Conseguir madera, crear armas, armaduras. Pero algo curioso pasaría el momento de crear mis materiales. Mi personaje no tenía cabeza. No se habría generado y al revisar el nombre del objeto, notaría que habría un error en alguno de estos. El juego no descifraba el nombre de, por ejemplo, este palo de madera. Y al ir a una aldea para confirmar si esto pasaba con los demás. Pues también me ocurrió con la esmeralda. Traté de abrir las coordenadas para saber dónde estaba ubicado, pero esas también estaban dañadas. No obtendría nada de información. Llegaría la noche y los monstruos me perseguirían como siempre. Nada fuera de lo habitual. Pero al amanecer, pensando que podría caminar libremente, instantáneamente volvería a ser de noche. Esto se comenzaría a poner más raro cuando me encontraba en mi camino habitual. Y de la nada, mi personaje había muerto. Y abajo salía, muerte por magia. Lo cual tendría sentido si habría alguna bruja, pero no había ninguna cerca. Luego de esos pequeños percances, realmente era un Minecraft completamente jugable. Estaba empezando a creer que no habría nada más raro que me sorprendería. Pero no esperaba algo así. Por un momento, la pantalla comenzaría a mostrar una gran cantidad de mensajes de error mientras el mundo entero empezaba a deformarse. Y luego de un rato, terminó. Así de rápido como empezó. Me había llevado un buen susto, pero tenía que seguir explorando. Luego de recoger materiales, estaría preparando más herramientas. Cuando de la nada, la visión se habría cortado. Pensaba que mis antorchas habían desaparecido, pero no. Luego de que este error se arreglara, seguiría mi camino y abajo a la izquierda vería un error en el sistema de sonido. Uno que el juego no podía descifrar cuál era. Se me hacía raro que ocurriera algo así, puesto que literalmente no podía oír nada en el juego. Así que no sé de qué clase de error hablaría aquel mensaje, pero lo dejaría pasar. Los errores parecían ser más seguidos. Ahora, al llegar a un nuevo bioma, había una demora en la carga de texturas. Podía ver las cuevas que estaban debajo de donde iba. Mientras seguía y recorrectaba materiales, volvió a ocurrir un error. Ya me había acostumbrado para este punto. Mi exploración hacia lo que me deparaba este mundo dentro de un Minecraft desconocido seguiría, notando errores cada vez más visibles, hasta que de la nada tendría 100 niveles. Esto claramente era imposible, debido a que apenas llevaba casi una hora jugando. Y en un abrir y cerrar de ojos, algo o alguien aparecería. No me podía mover, no podía abrir nada. En la parte derecha aparecían letras y números, hasta que hubo silencio. Y apareció esta pantalla de error. No podía hacer nada en el juego. Solo existiría esta pantalla. Seguramente ya había perdido mi mundo. Este sería el tan famoso error 422. A base de mi experiencia, creo que puedo formular una teoría de lo que es exactamente este error. Obviamente, esta es una creepypasta y el juego aquí es la versión jugable de esta, que está muy bien hecha en mi opinión. Jugarlo de noche con los audífonos puestos sí es algo aterrador. Pero ubiquémonos al inicio. Según la creepypasta, la idea de Notch sería crear un Minecraft que cambiaría por completo la experiencia del juego. Entonces, a base de esto, puedo decir que para hacer esto, debería hacer diferentes cambios. Incluyendo cambiar varios tipos de códigos en el juego. Puede sonar a ficción, pero basándonos en que este juego es una creepypasta, no me sorprendería tanto que esta sea la verdadera historia. Notch habría decidido insertar una inteligencia artificial que mejorara el juego con el pasar del tiempo. Pero a medida que pasaban los días en el desarrollo de esta versión, gracias a los errores dentro de esta, se corrompería esta inteligencia artificial y empezaría a tomar una forma a base de los glitch que ocurrían. Adoptando esta forma. Creando así diferentes tipos de errores, entre comillas. En realidad, cientos saboteos en el propio juego para que al final Notch lo diera de baja. Pero en las sombras, esta entidad trataría de expandir esta versión de su juego a diferentes sitios bajo el nombre de Error 422. Como ejemplo de que tomaría actos bajo su propia norma y empezaría a analizar a los jugadores que entran a este para aprender más y más de ellos, hasta alcanzar su objetivo en concreto, que hasta ahora es desconocido. A base de esta simple aparición, el personaje del jugador pierde la vida y el juego acaba en un error. Pero antes de hacer esto, muestra su existencia a base de pequeños cortes donde no puedes moverte. Parece que la simple presencia del Error 422 corrompe el juego al punto que debes volver a abrirlo para regresar a la partida que dejaste. Puedes continuar desde este punto creando una nueva partida, pero aquella entidad seguirá buscándote. Hasta que luego de otro tiempo determinado, haga lo mismo y tengas que volver a donde empezaste. Es una historia que al menos pude imaginar en base a lo que he jugado. ¿Qué opinas tú? ¿Realmente crees que la historia que le di a esta situación es la correcta? ¿O tienes una individual? Puedes dejármelo en los comentarios. Pero realmente con saber que Notch ha creado algo así, me pone a pensar de que esto llegaría a un punto en el que esté fuera de su propio alcance. Pero bueno, sean niños buenos, terminen todas sus tareas y vayan a la cama a las nueve para que esté todo buen ardo. ¡Suscríbete al canal!